y ya estamos de vuelta les doy la bienvenida a la continuación de esta serie que como pueden observar me decante por llevarme al simbionte y ya no pude recoger esta madre esto que es más pesado como camina y tiembla la pantalla pero también pega a las mujeres no no es un buen consejo pero pues son malas igualdad mis amigos o sea o hijas de su madre las dos me rompieron mi madre y bajaron toda la vida ole no manches igualdad compañeros igualdad bueno la verdad no sé qué hicieron pero ustedes llegaron primero a golpearme si es que supongo que son malas verdad los juegos de los noventas me han dicho me han enseñado que si alguien es mal hechos o necesita su merecido así que a mí no se gusta el cajero qué onda chiquete ese estilazo el buen alex en su carnal bienvenidos bienvenidos a la ciudad de nueva york eso big j big j me caías bien general tenías estilo demonios big j ve lo que provocas amigo big j lo siento amigo va a ser un baile en tu memoria chica chica vamos cuánto tendré en mi cuentita vamos a ver llegamos al banco papis llegamos al banco vale vale biche danito es el que usas amarillo mi amigo por eso te reconozco voy a morir muchachos voy a morir no la decepción no puede llegar tan rápido a esta serie muchachos como puede ser como puede ser como puede ser acabo de perder acabo de perderlo todo y así se termina esta serie no es cierto jaja vamos a fuera de cámara seguir y a ver poder retomar ese punto porque está cabrón nos vemos en un minutito unos momentos después de una intensa travesía otra vez llegando hasta este punto parece que no pero me llevo mis veinte quince veinte veinticinco minutos perdiendo en muchas ocasiones ya llegue sin un continuo y vamos a ver que vamos a hacer porque la verdad voy a llevar Spider-Man esta vez porque Venom como que no se no se hay algo entre el y yo que no nos llevamos pero Spidey ya no se nos conocemos somos uña y mugre ay cabrón que es eso oh demonios ve con que vida llevo no se ah no pues si 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 era era lógico que me pegara de esa manera no se ni que hacer no se ni que hacer pero al parecer pasé el nivel creo no ya mori así de fácil y sencillo no 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 esta no es la ándele el demonio goblin ah tu las traes ah demonios este juego debería ser de fichitas porque no se si lo fue porque esta muy cabrón de verdad creo que ya pasé el nivel si si he pasado el nivel como le hice ni yo lo se así es que no me piden una explicación porque no la van a encontrar oh peter que demonios pasó demonios es venom si 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 y ahora quien demonios me voy a llevar es que venom neta no no esta bien venom a ver que onda calle de nueva york número 2 demonios tengo una vida una vida una vida con una mano cabrón eh si se trata de flexiar venom es el indicado venga 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 venom adiós oh 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 si 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 que dijeron eh nunca bajar de ahí no tengo que darles una tunda a ustedes aquí el chiste de estos jueguitos es que no te rodeen porque estos cabrones a eso se dedican te buscan como rodearte para agarrarte desprevenido no no pelazo no le esta pegando al aire maldita sea Sally dame chance por favor no soy un mal sujeto no me pegues no seas maldita si te encargo no toma me tiraste mi bote cabrón eso lo pagarás lo has pagado como me veo desde ahí ajajaja me veo sexy ah un gordito este bueno va a pegar si si se esta poniendo bueno recuerdo que este juego cuando me lo prestaron hace ya muchos ayeres no pasen el segundo nivel el donde teníamos que escalar porque porque no sabía que hacer desde ahí tenía que darme cuenta o tuve que darme cuenta de que era un ansioso asqueroso que no podía tener un poco de reto en su vida porque de volada desistía ponía a pensar porque hacen sus juegos tan difíciles y es que yo quería saltar en plataformas y todo no tenía como que esa pues no sé esa costumbre de jugar este tipo de bueno diferentes categorías de juegos mire maps como pueden ser estos aunque fíjate que en las maquinitas si me gusta porque porque tengo un chingo continuo que es el pues determina el dinero que traigas pues el ah mira una chica nueva el dinero que traigas pues el tiempo que estás ahí y aquí no aquí realmente si es un reto porque te dan que dos tres continuos y ya ahí quedaste o sea si la cajas vas desde el principio o sea era perseverancia te enseñan perseverancia pero pues a uno le gusta le gusta le gusta algo más bueno digo o sea si me gusta pero no te voy a mentir si me costa mucho trabajo poder acabar este tipo de juegos uno de los primeros que recuerdo así que que haya acabado creo que es un ah cabrón espérame espérame deja subirme por si hay pedo oh por dios me acabo de meter con el dúo dinámico de godines cabrón no se que les hice pero bueno como que no siento que que pedo con este jefe eh no me burlo porque se que me van a matar pa que el agua el chistoso se que se van a poner loquísimos y yo aquí burlándome de sus calvas cuando se que me van a hacer gastar mil última vida y voy a estar llorando al rato porque pues ya me mataron no y ojalá no sea el caso pero ay wey ya me estoy muriendo no me pegues por favor señor don doctor no doctor junior no que no ve que no tengo continuas doctor junior ves lo de lo que hablaba wey por eso me gustan las maquinitas los fichines le metes una una pinche fichita más y vamos a seguir jugando desde donde estaba desde ahí desde ahí estaba el beneficio del pay to win ching nos vemos otra vez en un minutito es más es más vamos a dejarlo para el próximo video les juro les juro voy a acabar de voy a acabar el juego ya me lo propuse pero también una promesa para mí mismo de hace mucho tiempo que no acababa los malditos juegos porque se le hacían difíciles y le da una hueva inmensa empezar desde el principio y entonces nos vemos en el próximo video bye